Tú puedes orar por el vecino que tienes, tú puedes orar por el hijo que tienes, puedes orar por la familia que tienes. Sánalos, sánalos, es el clamor de tu hijo, humillado sangre en ti, sánalos. Sánalos, sánalos, es el clamor de tu hijo, humillado sangre en ti, sánalos. ¿Por qué no le podemos orar por nuestra nación? Tanta gente inocente, tantos jóvenes muriendo, tantos adultos muriendo. Oh Dios piedad, perdónanos oh Dios, perdónanos. Perdónanos, perdónanos, perdónanos pecados de nuestra generación. Perdónanos, perdónanos pecados de nuestra familia, de nuestros hijos. Perdónanos, perdónanos pecados de nuestra niñez, de nuestra juventud. Perdónanos, ¿por qué no le queremos llorar un momento al Señor y decirle ten piedad? Perdónanos, perdónanos. Los corazones se han incrociado, los corazones se han incrociado, los corazones se han incrociado y las lágrimas son ausentes de las congregaciones. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. de la residencia tenora Señor nuestro descuido yo te pido por todos los que pasaron aquí o Espíritu Santo comienza a limpiar las vidas comienza Señor a limpiarlos quita todo lo que no te agrada quita todo lo que no te gusta mi Dios saca todo sacalos sacalos completamente transforme nuestro carácter transforma nuestras vidas transforme nuestra forma de pensar nuestra forma de caminar nuestra forma de vivir el Espíritu Santo esta noche ven sobre nosotros rompa toda cadena se derriba todo arreste toda manera cae en el nombre de Jesús y se desate una libertad completa en la iglesia todo 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 Estudio Santo a todos Reconseñamos en todos tus siglos perdidos Los colquemos en tus manos preciosas Oh, trate con ellos, trate con ellos Espíritu Santo, Dios Santo Oh, sí, Señor El corazón de todos los siglos Comienza, Señor Dios mío, a vivir, a sentir Ese cuerpo, ese calor Oh, levántalos Yo quiero que escuchen a la iglesia Yo quiero que escuchen algo Escúchame toda la iglesia Hace, hace tiempo Has descuidado el fuego de Dios en tu vida Hace tiempo se ha apagado El calor, la presencia Oh, en esta noche Tú puedes recobrar Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Ven hacia nosotros Oh, levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Recuerda que tú no puedes ministrar Recuerda que tú no puedes acercarte al Señor No, si no es por medio del Espíritu Santo Las lenguas han cesado Se han apagado las lenguas en las congregaciones Pero déjame decirle Nosotros no somos de los cesacionistas Nosotros creemos en el poder Que te costó del Espíritu Santo Nosotros creemos en la orden del Espíritu Santo Oh, en esta noche Nuestro corazón se abra la presencia de Dios Oh, en esta noche Nuestro corazón Creemos en la presencia de Dios Oh, sobre las manos levantadas Espíritu Santo Tócalos Tócalos Más 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 poder Más poder Más presencia tuya Oh, se enciende nuestro libro de tu poder Se enciende tu presencia Oh, Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven hacia nosotros en esta hora Sopla 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 sobre nosotros Sopla sobre nosotros Amén Y que en el poder de tu Espíritu Santo Comienza a leer Comienza a leer Comienza a leer Comienza a leer ¿Puedes cantar ahí, hermano? ¡Morre, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, más, más! ¡Oh, toca, 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 toca! ¡Más! ¡Más! ¡Oh, yo levanto las manos sobre los cuatro puntos! ¡Oh, más! ¡Más! ¡Más! ¡Cántele al Señor, ahí! ¡Cántele al Señor! ¡Aleluya! ¡Viva, Dios! ¡Abre tu corazón! ¡Cántele al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria, Señor! ¿Por qué pensaste que Dios se olvidó? ¿Por qué pensaste que Dios ya no trata contigo? Comienza a sentir la mano de Dios Comienza a sentir la presencia de Dios en tu vida Comienza a oír la voz de Dios ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, me gusta nuestro corazón de tu presencia, mi Dios! ¡Oh, nuestro corazón sea grande! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, yo quiero que tú camines conmigo! ¡Oh, no te loласco! ¡Yo quiero, Señor, que tú corrijas! Y que cuando mis pisadas comiencen a deslizar siempre Vuelves